El gringo Torres se encontró entre México, la tierra de su padre y Estados Unidos. La de su madre y la que lo vio nacer. La verdad era una presión muy grande para mí, porque mi carrera la estaba haciendo aquí en México y la ciudad de Estados Unidos me estaba llamando. Y era una decisión muy difícil, pero cuando la tomé, creo que la tomé con mucho corazón, con mi familia. Él ya estaba con esa angustia de que ya había perdido unos Juegos Olímpicos. Entonces yo le comento que sería importante que si le volvían a llamar que aceptara, porque acá en México no se sabía si le iban a poder llamar. Tuvo mucha valentía al afrontar esto como tal y bueno, de alguna manera por ahí decidir lo que tenía que decidir. Cuando él me consultó de qué hacía, yo le dije, aprovecha la oportunidad que se te está presentando. Fueron unos días muy difíciles. No sé, era muy estresante. La verdad siempre pensaba, ¿qué voy a hacer? Llegaba al entrenamiento con mucho coraje y la verdad era una decisión que tenía que tomar. Me habló, estaba llorando él, porque lo estaban presionando mucho México y luego Estados Unidos. Estaba llore y llore que él ya había dado su decisión a los Estados Unidos, que no había otra ya, no había otra para atrás. Esas dudas se convirtieron definitivamente en seguridad, de tener la oportunidad de cumplir sus sueños, de jugar en un equipo grande y jugar un mundial de la mano de la selección de Estados Unidos. Y estamos emocionados de tener al gringo Torres como seleccionado. Nos hubiera gustado, claro, que fuera de la selección nacional de México, de nuestro tricolor, pero está en la selección de Estados Unidos representando a José Francisco Torres, representando a cada uno de esos mexicanos que tienen aspiraciones y objetivos de llegar a un equipo mexicano o de llegar a un equipo norteamericano. Los mexicanos se sientan orgullosos de tener un representante también en otra selección. Si no juegan la de México es porque no tiene lugar y el lugar se lo da la de Estados Unidos. Dicen que la peor decisión es la que no se toma. En el caso del gringo ya es tiempo de analizar pros y contras. Bueno, yo creo lo no tan bueno que me dejó fue con la gente de aquí de México. Creo que la gente pensó que era traidor, que hasta había gente que me decía de todo, que por qué estoy jugando aquí, que era un racista. Así mucha gente me decía de todo. Pero solamente, tío, hubo que exigir un poco de respeto hacia él, como cualquier otro jugador que en cierto momento toma la decisión de jugar con un equipo o con otro equipo, es lo mismo que puede pasar con él. Hubo momentos difíciles. Momentos difíciles. Es un chico muy inteligente, pero la presión llegó a un punto que tuvimos que alejarlo de todo eso para poder tener la cabeza fría. Bueno, todo el mundo está entitado a sus propias opiniones. Honestamente, no fue lo que hiciera hacer. Fueron los decisiones de José. No creo que nadie debería mantener eso contra él. Sí, en veces me siento un poco molesto porque es mi misma familia mexicana. Y yo me siento en veces un poco triste por lo que él me platicaba, cómo lo insultaban. A mí no me parece un acto de traición, porque es una decisión personal, personalísima diríamos. No traiciona al país porque él nació en Estados Unidos. Él tiene sangre mexicana, obviamente, pero también él nació en Estados Unidos. Tiene el derecho de representar al país donde él nació. We don't want to put that cross in. There you go, there you go. You're going to make him do something else. I mean, when he was here, I think everybody knew that he was an outstanding player. But to imagine him going on to represent the United States, no, not really. You know, only when he started to have some success down in Mexico, you know, did that change, I suppose. But no, not initially. Pues para mí fue la decisión correcta porque él fue nacido aquí en Estados Unidos y esa es la cosa correcta de hacer. To see somebody in our family have a dream, and that dream come true, it's the best feeling in the world. Como todos nos hubiese gustado que él hubiera jugado para la Selección de México. Y yo creo que más que nada, pero son los insultos, pero yo siempre hago con él, el platico, no pasa nada. Tome lo bueno y no lo malo, nada más. That was his choice. That was where the opportunity was. So I didn't begrudge him of that. Estaba muy difícil para él, él nos marcaba la casa llorando que no sabía qué hacer, pero pues todos estábamos atrás de él y pues la decisión que quieres tú, te apoyamos, le dijimos. If he would have played for Mexico or USA, you know, I would have backed him up 100%, you know, but, you know, that's an opportunity of a lifetime to pass up. And fortunately went with USA, you know, but I back him up a lot, you know, some people might not like it, you know. So, you know, I was going to have your haters, but he went with USA and I just back him up 100% on that. Pues igual, es que al final el que tiene la decisión es él y pues nada, escuchándolo y dándole consejos o a veces le doy mi punto de vista, como él lo ve de adentro y yo lo veo de afuera. A lo mejor le puede ayudar es un poco escuchándolo. Entre las voces de crítica, un grupo de admiradoras se mostró siempre incondicional. La idea surge de un grupo de amigas en el estadio. Cuando vimos jugar a gringo nos gustó mucho, era para nosotros una gran ilusión que él tuviera un club de fans. Es algo, sentimiento mexicano, sentimiento estadounidense. Nos ponen en la espada y en la pared, gringo es estadounidense, lo vamos a estar apoyando en lo que sea. Y su club de fans es muy mexicano, muy gringo, somos unas mexicanas muy gringas. ¡Gracias!